Voy a poner el macho al generador del sótano Escóndete, escóndete ya, 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 ya Witness es testigo, vale, muchas gracias ¿Quién coño es el gordo este, tío? Vale, que no nos pille, tío, que no nos pille Se va, se va, se va, se va Se va No, 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 no Se va, se va, se va, se va, se va, se va Bienvenido, Rochi, al directo Podemos salir ya, ¿no? Vale Vale, objetivo actual Vuelvo a poner el macho al generador del sótano Tenemos que bajar Vale, guardando ¿Por qué suena esa música? Aquí hay un documento Archivo, experimentación e investigación sobre hipnosis 10 de febrero del 54 Se recreó un post hipnótico de la noche anterior Dedo levantado, ahora dormirá La señora Jackson y Pierce se sumieron de inmediato en un profundo estado hipnótico Sin necesitar más sugestión A la señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo Se le indicó que recurriría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson Sumida en un profundo sueño hipnótico Y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson Por no haberse despertado La señora Pierce siguió esta sugestión al pie de la letra E incluso disparó el arma Una pistola neumática descargada Contra Jason antes de sumirse en un sueño profundo Tras realizar la sugestión adecuada Ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce Que se negó en su estado consciente A cogerla o aceptarla Negó categóricamente que la secuencia anterior había tenido O sea, que experimentaban Cómo controlarla, ¿no? A las personas En México se celebran dos cosas en esta fecha Acá en Colombia dan dulces Aquí hay fiestas y esas cosas, tío Pero yo en Halloween tampoco es que haga nada Un saludo, Rochi Sí, el Nightbot es un bot Sí, es un bot Es un bot que modera un poco el chat Manda algunos mensajes Y poco más Algunos dicen el 31 de octubre es el cumpleaños del diablo No me asuste, gracias ¿De dónde son todos? Yo de Colombia Yo de España Argentina Rochi Halloween es lo típico de disfrazar si salía a pedir dulce Y el día de los muertos hacer una ofrenda en casa para recordar a los que ya se fueron Nosotros aquí en Halloween Hay fiestas y eso Sobre todo para los niños Que se suelen disfrazar Pero nadie viene aquí a la casa A pedirte chucha Por lo menos si ahora a mí Jugando esto Me llaman a la puerta de mi casa Me cagaría bastante Voy a recargar la batería Yo creo Aquí hay alguien Ahí hay alguien Vale Activa las dos bombas de gas Y el interruptor principal Para reiniciar el generador Ya empezamos con la gente colgada Me estoy quedando sin batería Estoy por Vale Vamos a recarga Vamos a cambiarla Vale, a recarga entera Y me quedan cuatro baterías ahora mismo Creo, ¿no? O sea, que bien Vamos a activar la bomba Ahí hay alguien, ¿a que sí? Acá hay alguien Buah, que mal rollo, tío Te han preguntado Que si eres ateo Bueno Aquí hay alguien, tío Joder Tiene un puto palo ¿Sabes? A ver Yo de toda mi vida Soy cristiano, tío Lo que pasa es que Tampoco es que creas Mucho en Dios Creo que hay algo Llámalo Dios O llámalo como quiera Pero No soy Yo diría que no soy Ni ¿Dónde está? Lo estoy escuchando Que no soy ni religioso Ni ateo Un término medio Entre la dos Vale, creo que no me ve ¿No? Aquí hay Debe de haber Mierda Eh, ¿cómo me levanto? ¿Dónde me escondo, tío? ¡Ay! Joder Corre, 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 corre Hay que correr y esconderse Gente, hay que correr y esconderse Te lo llevo detrás Escóndete ahí ¿Cómo coño me libro de él, tío? Eh, no puedo hacer nada, tío Estoy sudando De verdad Es que no puedo hacer nada, eh Joder Joder Sal de aquí Sal de aquí ¿Vale? Es con bebé Recemos Recemos Para que No Nos pille Estoy sudando, tío Estoy sudando, tío Creo que hemos activado Las bombombas A todo esto, tío Os sigo leyendo ahora ¿Vale? Os sigo leyendo ahora, tío Que esto ha sido Un momento de Tensión Eh ¿Con qué editas? Edito con Sony Vega Te cuento un chiste Cuéntamelo, claro Ese susto ¿En qué batalla murió Napoleón Volaparte En la última? No da risa ¿Verdad? La verdad es que es un poco malo Hostia No me jodas Tenía que estar ahí en medio De verdad, tío Bienvenido al directo Hernoni Y Alex Boyanov No, no quiero salir a jugar No vengas No vengas No vengas Por favor Por favor Date la vuelta Date la vuelta Joder Bienvenido De Gelox Youtube Habéis llegado En el Mejor momento Que estoy aquí Sudando, tío No está, ¿no? 12 espectadores Muchísimas gracias a todos Por estar aquí en directo Conmigo, gente Pasando miedo En este Outlast Vale Estoy perdido, tío ¿Por dónde? Esto es un laberinto A ver Vale Más batería Esto nos viene de lujo Está allí, ¿eh? Está allí el desgraciado, tío Está allí, tío Y me estoy quedando sin batería Otra vez Vale Hemos activado las dos bombas ¿Qué nos faltaba? No Creo que no viene para acá Espero que no venga para acá Voy a recargar la batería La voy a cambiar No sé por eso A dónde nos llega, tío Es que aquí no me puedo esconder Me puedo esconder debajo Me puedo esconder debajo de la cama No lo sabía No me jodas, ¿eh? No me jodas Que no hay nadie Vete Como mires debajo de la cama Me voy a cagar, tío No mires debajo de la cama, tío Vale Esto está activado La otra también está activada Está allí, ¿eh? Está allí el desgraciado, tío ¿De dónde eres? De España De Andalucía Me cago en tu puta madre, tío ¿No tienes otro lado donde ir? A correr otra vez Por aquí Ahora izquierda Estoy cerca Estoy cerca, pero no estoy ahí No estoy No vengas No vengas No vengas De Córdoba soy Bueno, en realidad Soy de Sevilla Lo que pasa es que estoy viviendo En Córdoba Yo soy canario Y me sonaba Acento de Sur Sí Me estoy quedando otra vez Sin batería, tío Esto está cerrado Encontraste el interruptor Dentro del laberinto ¿Qué interruptor te refiere, Kellogg's? La verdad es que ahora mismo estoy un poco perdido, tío ¿Qué zona es esta, tío? Lo podemos ocultar Vale, vale Esto es lo que nos faltaba El interruptor Coge la batería esta Recarga Vale Y ahora tenemos que activar otra vez Me cago en tu putiñetera madre No, 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 no Me ve, ¿verdad? Creo que me ve No me ve, tío Está ciego, está ciego Venga Venga, vete Sí, sí Estoy sudando Sí Estoy pasando un calor, tío Para lo de la bomba de lujo Lo que tienes que reactivar Sí, ya tenemos Las dos bombas de lujo activadas Y el interruptor Lo que tenemos que activar ahora Es el generador Que está en todo el centro, tío O sea, que tenemos que pasar por ahí Por todo el centro Que viene Que viene No sé por dónde coño voy a salir Can, bloquea tu copia de tres céntimos Sí, bloquearla, tío No sé por qué la gente es así, la verdad Vale, esta puerta Dime que está abierta Cerra ¿Cómo coño cruzo, tío? Voy a tener que correr, ¿a que sí? Yo soy Rochi Pero se me llama Richie Vale, ya lo sé Para próximas veces Me estoy quedando otra vez Sin batería, tío Eso no me mola nada Vale, vamos a correr Me ha escuchado Está aquí, eh Se carga la batería Corre, 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 corre Vale Si consigo ahora esconderme, tío Si consigo volver otra vez A la zona Aquí, aquí, aquí Y si puedo esconderme Pues aquí mismo, tío Me vale Aquí mismo me vale Vale, vale Y ahora ya podemos salir Ha dicho que su perro se llama Richie No que él se llame así Ah, perdón, perdón ¿En qué dificultad está? Es normal Tío, no sé por qué coño Hago spam La verdad Hago auto-spam Lo tengo que configurar eso bien Pero es que no sé cómo quitarlo ¿En qué año de escuela? Yo estoy en cuarto de la carrera, tío Es el último año que me queda Y acabo la carrera Vale Vamos a ir tranquilos, tío Y vamos a activar el generador Que está ahí arriba Es eso lo que tenemos que activar Y luego nos tiramos Felices Con luz Sin locos que nos intenten matar Vale Vamos a activar esto Vale Pasando, tío Derecha No, izquierda Vale, por lo menos hay luz De nuevo, ¿sabes? Vale Por aquí, por aquí, por aquí Joder Me he cagado con el puto agua No sabía que era Vale Un poco de tranquilidad Por fin, tío Recordar, gente Darle like al directo Y compartirlo con sus amigos Muchísimas gracias, Luis Por mandar otro nuevo loot Amigo, ¿cuántos años tenés? Tengo 21 En febrero cumplo los 22 ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Magisterio de educación primaria Aquí en España Pero cuando acabe Quiero irme a estudiar otra cosa Si tardas en volver Creo que te lo apaga de nuevo Hostia Pues corriendo Me iba a poner yo aquí A leer, comentar ¿Qué? I'm sorry, mi hermano I didn't want to have to do this to you But you can't leave Not yet There's so much yet For you to witness Will you see it? Can you? Our Lord The Wall Rider Tearing his truth Into the unbelievers ¿Cómo coño? ¿Qué cojones? Accepte el gospel Y todas las puertas Se abrirán antes de ti ¿Cómo coño han matado A esos policías Sin que apareciera nadie En la pantalla, tío? ¿Y por qué coño Estamos en una puta celda De psiquiátricos? No, no he repetido Ningún año Rochi Estoy en... He acabado Es que... ¿De qué país era? Joan Gamer Bienvenido al canal Ya llegué Aquí se hace Lo que sería Primaria Luego secundaria Luego dos años De bachillerato Luego cuatro años De carrera Estoy en el último año De carrera Ya Rest in peace Podemos ocultarnos De abajo la cámara Me ha abierto la puerta Que puta locura De sitios este, tío Que puta locura De sitios este, tío Me recuerda a... The Shooter Island No sé si lo habéis visto, tío Ya deja esta abierta Para saber que es la mía Y que puedo entrar De Shooter Island No sé si lo habéis visto, tío Pero es un peligro Os la recomiendo bastante Hola No me voy a acercar a ti, tío Lo siento Puto asco Ah, que te gustaría matarme Puto desgraciado Cerrado ¿Qué coño haces Se dando ese cabezazo Contra el puto muro, tío? Vale, espérate Os voy a leer Porque si no se me va el chat Y no os leo Haces spam Cada que alguien envía luz Es parte de luz En la página Y creo que Si mucha gente Se descarga el juego Desde Tulín Comprar unos cascos En este caso Luz poco a poco Te va pagando más Ah, pues no tengo ni idea Yo lo único que sé Que sí, que Luz A ver, yo voy a ser sincero Con vosotros No me importa decirlo Pues los mensajes Que me mandáis de Luz Estos que son gratis Para vosotros Y que sale un pequeño anuncio Cada mensaje de esos Depende de los espectadores Que haya en el directo Pero En los últimos mensajes Que me habéis mandado Lo que yo gano Son 0,003 Es decir No gano ni un céntimo Por mensaje Para ganar un céntimo Tenéis que mandar Tres mensajes Para que yo gano Un céntimo De esos mensajes Y Lo que no sé Es si se puede quitar El hecho De que yo haga Spam de la página De Luz O no lo sé Si no se puede quitar Eso es lo que no lo sé ¿Hasta cuándo estarás En dónde estás? ¿A qué te refieres? Sorry Diego Pero creo que Eso se puede considerar Spoiler Pues muchas gracias Por eliminar el mensaje Así no lo leo Luis ¿En qué estás jugando? Estoy jugando en normal Outlast Joan Deja de repetir eso Te seguiré Verrenando los mensajes No sé qué estás repitiendo Pero Por favor Dejar de hacer spam Y esas cosas Vamos a intentar Pasárnoslo bien Y ya está Vacío Estamos en el área B Uy, uy, uy Este Me ha pegado un empuón Porque creo que me ha acercado Mucho a él ¿Verdad? Vale ¿Cómo coño salimos De esta zona? No, no te voy a abrir Menos mal Que está cerrando La puta puerta Porque no te iba a abrir No se pueden quitar Si no, no te pagan Ah, vale Pues No puedo quitar Esos mensajes de spam ¿Cuánto tiempo estarás En Córdoba? Pues mi intención Es este Aquí sí puedo abrir Mi intención Me he caído Del puto susto Que me he llevado Vale, vale Ahí os quedáis Máquinas Mi intención Es acabar este año Una carrera Irme, tío A estudiar Quiero estudiar Un grado De forestal Tío Para ser Agente forestal Pero Plataforma En PC Gelox Can contando Su vida En 3, 2, 1 Máquinas No pueden matarme O sea que Aunque aquí había dos Que sí que querían matarme Nuevo objetivo Sigue el rastro de sangre Hasta la salida Vale, vale Ahora lo sigo Dios Siempre Da un camino Para seguir la sangre O Dios siempre Te da un camino Sigue la sangre No sé No sé Acá La desentrucción Tío No sé Vale Hay Huellas Aquí de sangre Dios Este juego Da miedo De verdad Tío Yo que creía Que el ayer Sofía The Beast Inside Amnesia Daban miedos Y hasta que He probado Las Tío Down the drain Aquí hay documentos Helen El doctor Seichner Me ha dado Tu información De contacto Para tratar El asunto De la cancelación Del programa Artístico Mi paciente Martina Chinbaut Ha realizado Grandes progresos En su terapia Desde que empezó A pintar Con los dedos Sin embargo Apenas una semana Después de que Se haya cancelado El programa Artístico Sus afirmaciones Esquizoafectivas Sobre una llamada Superior Se han disparado El coste De la clozapina Supera con crece Los escasos dólares Que están ahorrando En témperas Así que no entiendo La lógica De esta decisión Lo único que se me ocurre Es que Murkoff Desea que nuestros pacientes Se distancien Aún más de la realidad Mantente Me ha informado Doctor Neil Wolfram Os voy a leer Os voy a leer Si tienen Netflix Miren la serie De Marco Polo No tengo Netflix Pero le echaré un vistazo Al trailer de la serie Para ver que tal está Yo sé mucho inglés Te lo hubiera traducido Yo también sé inglés Tío Lo que pasa es No entiendo Intento traducirlo Para la gente Que no sepa inglés Creo que Joan Es una persona Lo suficientemente madura Para comprender Que no está bien Que haga eso No sé que estás haciendo Joan Pero si los moderadores Están diciendo Que no lo hagas No lo hagas Tío Vale Continuamos Vamos a ir Al de Guafe Tío Vamos a ir Al de Guafe Cierra las puertas A tu espalda Para detener A tus perseguidores Eso no me mola Tío Eso no me mola Eso no me mola Un carajo Que puerta Tengo que cerrar Esta está cerrada ya Aquí directamente No hay puerta Hostias Pasando de ese Pero pasando Muy vasto De ese Vale Tenemos que Seguir el rastro De sangre Hasta la salida ¿Cómo te llamas En Play 4? Me gustaría Agregarte CanGamerYT De YouTube Lo que pasa Es que no te voy A poder agregar Hasta que tenga La Play Tío O sea que Pero cuando la tenga Aceptaré Las peticiones De amistad Venga Que tengo Hechos los dos Trimestres de inglés En mi casa Me dicen El gringo Soy tu secretaria Pues sí Tú vas respondiendo Todo por mí A ver Por aquí No podemos hacer nada Eso no me mola Porque eso significa Que tenemos que ir por aquí Pero esto está inactivo Y eso significa Que tenemos que echar Un vistazo A esta zona de aquí Donde tenemos aquí A nuestro amigo El del palo Hola Que pasa Que pasa